Nuestro colegio ha decidido suspender los inicios de nuevos tratamientos hasta tanto el IOMA pague lo que debe, que nos debe las prestaciones de noviembre, octubre y noviembre. Y en realidad el mayor inconveniente es no saber cuándo nos van a abonar estas prestaciones porque no hay interlocutores en el IOMA con los cuales el Consejo Superior pueda comunicarse. Esto nos habla de un vacío institucional en este momento en el IOMA donde no hay posibilidades de gestionar y armar un diálogo para sostener este convenio. El Consejo Superior ha decidido sostener el convenio pero suspender por ahora las prestaciones. ¿Hasta tanto el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia se ponga al día con ustedes? Claro. Nuestra preocupación también es comentarle a la comunidad que nosotros somos muy conscientes del impacto que esto tiene en el tratamiento de las personas. Hay personas que les cuesta mucho tomar la decisión de hacer un llamado a un psicólogo para encontrarse con que no hay posibilidades de iniciar un tratamiento. Y sabemos lo que implica la relación también de los tratamientos que ya están en curso porque el psicólogo no está cobrando. Entonces esto produce un deterioro en la relación también. Y también una incertidumbre de cómo va a continuar estos convenios. Nosotros el año pasado incluimos 50 prestadores en el distrito nuevos. O sea que en todo el distrito nosotros tenemos 64 psicólogos que están a disposición de los afiliados del IOMA. Pero nos vemos en esta situación tan comprometida.